Después de terminar el año de eliminatorias con un triunfo ante Chile, la selección de Ecuador tendrá una larga para volver a competir. El entrenador Félix Sánchez tendrá tiempo de trabajo con su equipo para el objetivo principal que será clasificar al Mundial. En 2024 la tricolor tendrá mucha actividad empezando específicamente desde el mes de marzo. Entre el 18 y 26 de marzo tendrá partidos amistosos en fecha FIFA con rivales por definir y después tendrá actividad entre el 3 y el 11 de junio, también con duelos de preparación. A mediados de año llegará la Copa América que se disputará en Estados Unidos, torneo que se disputará entre el 20 de junio y el 14 de julio. El 7 de diciembre se realizará el sorteo para poder conocer a las elecciones a las que enfrentará la tricolor. Las eliminatorias al Mundial se reiniciarán en septiembre y el día 5 Ecuador será visitante ante Brasil en Porto Alegre, mientras que el 10 recibirá en Quito a Perú. En octubre jugará los días 10 y 15 contra Paraguay en casa y luego frente a Uruguay en Montevideo. Los últimos partidos de 2024 serán en noviembre el 14 contra Bolivia en Quito y después el 19 contra Colombia en Barranquilla. ¿Qué piensan ustedes? Hay una larga espera para volver a ver a la tricolor. Gracias por su visita y no olviden suscribirse.